Porque me dejaron el canal desenchufado, listo El del micrófono, muchas gracias DJ Diogo y DJ Roberto Cáceres Que me quieren vener a sabotear, acá Soy de la tarde con un minuto y estamos partiendo este programita Llamado, pongámonos serios, edición Summer 40 Un manguerazo de éxito ¿Cómo están amigos? ¿Cómo han tenido su día, día martes? Espero que bien, espero que lo estén pasando bonito ¿Mitch? La señora Nosotros bien, acá con la terrible calor Oye, vamos a conversar de varias cosas Sin embargo, hay varios temas que se están tomando la agenda Vamos a conversar de esos temas durante toda esta jornada Así que los quiero invitar a que sintonice la 101.7 Si está en su autito ahí, yéndose para la casa Si está en la casa, saliendo a algún lado O si está de vacaciones, echadito de higos de guatita Escuchando el programa, está en la piscina Buena, le puedo mandar saludos a las piscinas Si hay alguna piscina pública que estoy escuchando el programa para mandarle saludos Me gusta Así que eso pues, hoy al parecer estoy solito Pero estoy con ustedes Me refiero, estoy solo acá en el panel Pero estoy con ustedes Así que vamos a conversar de varias cosas Vamos a pelar caleta el día de hoy Porque está bueno el día, oye Está bueno Ya, para parte Partamos al tiro nada más No perdamos tiempo Seis de la tarde, dos minutos Pongámonos serios Maroon 5 Abre los fuegos aquí con eso que se llama Makes me wonder ¿Dije rayos y centellas? ¿O no? Estoy confundido, Diego Estoy confundido Seis de la tarde con seis minutos Estás escuchando el Pongámonos serios en este Summer 40 ¿Dónde? Estamos de vacaciones Así que todo es al lote Todo es al lote Estoy solo pero no por mucho tiempo Porque en marzo En marzo Si eres una persona Que le choca a la gente Que no tiene buenas costumbres Entonces este no será tu programa Te digo nomás Ya, vamos con lo que está pasando en nuestro país Vamos con la actualidad nacional e internacional Ya Tenemos un nuevo caso De turistas Que denuncia Que fueron expulsados De una playa privada En el lago Cabur ¿Está el presidente? ¿No? Ya Bueno, el jueves pasado Se publicó la ley Presentada por el ejecutivo Que aplica multas Hasta cien UTM Cerca de cinco palos A quienes bloqueen el acceso A las playas de Mar Ríos Lagos de Chile Porque no se puede Porque no se puede ya Amigo Amiga Dígale Ese bar de aves Que fueron en una moto acuática A sacar una A una embarcación Que llevaba turistas Te lo pido Encarecidamente Que no te vas a ir para acá Para que no tengamos problemas Estaba como un kilómetro el agua adentro Barzúo Bueno, en fin Bueno Esto luego de El numerito que se mandó El presidente de Gascos El Matías Pérez En el lago Ranco Bueno, ahora apareció otra denuncia Que regresó un hombre Expulsado por dos cuidadores De una playa Ubicada en el lago Cabur A la altura del kilómetro siete Camino a Renagüe Incluso Estos hombres le indicaron Un letrero que informaba Que la playa era privada Ya La personalidad Se llama eso Este sector pertenece Al Fundo Piedra Alta Perteneciente al empresario Nacional Alberto Casis Zabaj Dueño del consorcio Industrial de Alimentos Que controla el cuarenta por ciento Del mercado de cecinas en Chile Además es propietario del dieciséis Por ciento de Copesa Miembro del consejo protector Y financista de la fundación Pinochet No, una joya Según indicaron fuentes De la municipalidad De Pucón Alcidado Medio Imagínate a este curao Duro y curao Pero imagínatelo Bueno Ahora lo del cartelito este Lo explica Porque el veintitrés de mayo Del dos mil doce Un empresario recibió Una concesión Para construir un atracadero Para ir a atracar Vamos a atracar Ahí el atracadero Que nos hizo el loco en el Bueno y además del atracadero Una rampa para navíos En la playa de su fondo Pero esta realidad Me suena tan Distante No lo puedo entender Bueno en fin Cada uno Bueno Una rampa para los navíos En la playa de su fondo Pero el permiso Que educó el treinta de junio Del dos mil diecisiete Y la renovación Se encuentra aún en trámite Y ojo El mecanismo De concesión marítima Que se usó Para obtener ciento setenta y seis Metros cuadrados De playa Y un fondo de lago De cerca de sesenta metros cuadrados Es el mismo que utilizó Nuestro presidente Sebastián Piñera Para conseguir una playa privada En el mismo lago De la región de la Araucania Ahí está Ahí está Lagos ¿Qué le parece a usted? ¿Quiere opinar al tiro? Vamos al tiro Nomás Teléfono Dos dos tres Ocho uno Veinte cincuenta Ese es el teléfono Dos dos tres Ocho uno Veinte cincuenta Es el número El whatsapp Para que siempre pueda opinar por ahí Más cinco seis Nueve Cinco ocho Siete nueve Dos ocho Seis cinco ¿Usted ha vivido alguna situación así? ¿Lo han dejado de entrar? ¿Lo han prohibido la entrada a alguna playa? ¿Ha pasado por momentos desagradables? ¿Qué le parece? ¿Qué opina? ¿Está correcto? ¿No está correcto? Si una persona Coincidentemente La bajaba a la playa Queda por entre medio de su fondo ¿Debería dar la pasada? ¿No debería dar la pasada? ¿Debería hacer otra pasada? ¿Debería no hacer otra pasada? ¿Vamos a atracar? Seis de la tarde con trece minutos Galantis con la canción Runaway Estamos de vuelta en Pongámonos Serios En esta edición Summer Cuarenta En este bloque Estamos hablando de El tema El tema Que estamos hablando en este bloque Es con respecto a la situación Que está pasando con las playas Que algunas personas Asumen que son privadas No sé por qué droga Habrán fumado No sé qué mano Habrán comprado No sé qué hongos Habrán metido No sé qué jales Habrán mandado Pero que piensan Que las playas Pueden ser privadas en Chile Así está la cosa ¿Por qué? No tengo idea Y como deri Bueno, en fin Aló, buenas tardes Hola, buenas ¿Con quién hablamos? Con Juanito ¿Qué pasa Juanito? ¿Cómo estás viejo? Bien papi, ¿tú? ¿Cómo va? Bien, papi Oye, yo creo que están atorados Tanta agua estos hueones Pero es jevia, ¿no? No, mira Sabés que no es tema nuevo No, para nada Desde hace harto tiempo Ya se ha dado el caso Por ejemplo Tengo Hay ríos O sea, hay lagos En el sur Que son tan chicos Que tienen dos o tres dueños Alrededor Y prácticamente No tienen acceso Hola, holadita ¿No se te ha ocurrido A veces que un lago tan chico Ya, el antiguo es enorme Arranco también O Juan también Pero un lago chico Un compadre puede tener Doscientas hectáreas Y puede abarcar fácilmente La mitad de la teoría del lago Claro, porque además Ojo, que el problema La queja No es que las casas Tengan acceso al lago Si eso Ese no es el problema Bacán Ojalá que si uno le compra una casa Ponte tú, me imagino yo Y coincidentemente Tiene acceso al lago directo La raja El tema es Cuando Esa persona Restringe el acceso A otras personas A ese lago Claro, que Ahí hay una cosa que Aprovechando que dijiste Que ya salió publicada la ley Que quiero Que hay que aclarar Mira, yo soy abogado Te puedo explicar un poquito más Oh, necesito uno, hermano Sí Deja la droga Oye Te puedo explicar un poco Vamos Aprovechando Diciendo que Estoy en la profesión Que pena que La profesión de los abogados Sea tan menospreciada Por personas así Que sean tan prepotentes Así que aprovecho Que no todos somos Como ese hueón Así que no nos metan A todos en el saco Ya, perfecto Mira, hay un tema que aclarar Que una playa Cuando no tiene acceso público Puede tener Por declaración Y a solicitud De cualquier particular Una declaración Del intendente correspondiente En que el único camino Que hay Es por ejemplo El de Pepito Pérez Sea una servidumbre forzosa O sea Que necesariamente Que para llegar A la orilla de la playa Sea por ese camino Por el único camino Que hay Aunque sea privado El punto es Y aquí viene Como el vacío El error Es que por ejemplo Claro Se entiende Playa Pública Hasta las aguas más altas Pero ¿Qué pasa con el Juan Que anda en auto? Si no puede estacionarlo Porque no va a estacionar En la mitad de la playa Claro No hay que estar Cominando Ya perfecto Entiendo O sea Finalmente La autoridad Es la única Que puede manifestar Cuál es el acceso Público A la playa Básicamente Si Pero es a petición De parte O sea Tú le decías Al intendente Compadre Que el acceso A esta playa Lo único que hay Es tu camino Va Es el lugar Muy forzosa Exacto El punto es Que llegó El que tuvo Muy mala cueva El compadre Que lo grabaron De que De que andaba Sin polera Pero Pero Que tetas Si no Pues esta buena Victoria Así que Yo de hecho Le tapaba la cara Igual me calenté Un poco No Así Pero El punto es que Yo creo que Tocó un caso puntual No son todos así Sea propietario O un empresario Tremendo O un Siempre agricultor No son todos así Yo creo que Cualquier persona Puede llegar Y pedirte acceso A la playa Y te va a decir Que sí Obvio Oye Y por ejemplo No O sea Pasa A mí me consta De hecho Yo lo he hecho Y yo he pasado Y no hay problema Ahora El tema de las redes sociales Que igual es heavy Porque es inmediata la noticia Entonces esto se viraliza Y se conoce Ahora Tengo una pregunta Con respecto A la petición Del presidente Piñera Que para conseguir Una playa privada Pidió una concesión Pero la concesión No era Era Básicamente Pedida Para Uso Comercial Es decir Él pidió la concesión De esa playa De ese trozo de playa Que eran como 800 metros cuadrados Pero para un uso comercial Que finalmente No le dio Al parecer Sino que le estaba dando Solamente uso privado Ah bueno Ahí es la cosa más complicada Porque en este caso Las concesiones Si no se usan Para lo que Se pidieron O se otorgaron Claro Porque tú dijiste El otro caso De Cabulga Que había un padre Que había tenido Tenía el medio El atracadero Como te lo decís Que ya tuvo la patente Pero la patente Cabulga Ya está en proceso De tramitación Es totalmente legal Que lo tenga ahí O no Levantan el muelle completo No por supuesto Por supuesto Pero en el fondo Por ejemplo Lo que se Plantea hoy día Con el caso Del presidente Piñera Es que el presidente Por ejemplo En ese terreno Hizo una cancha de tenis Una bajada Para embarcaciones Y qué sé yo En un contexto Que se suponía Es comercial De hecho Para que esa concesión Se entregue De manera comercial Tiene que la armada De Chile Dar el permiso Una vea así Muy extraña Que sucedió En ese caso Armada de Chile O sea Armada Y bien nacional Correcto Cuestionable Por decirlo bajo O sea Sí Mira No me voy a terminar De tirar El piquero No No Blanco y negro Pero Si tú me decís O sea Si yo veo En concesión Que es comercial Y me tiene una cancha De tenis Igual Y un par De quitasoles Opino lo mismo Opino lo mismo Abogado Puede ser el abogado Del programa Nos encantaría Tener un abogado propio Cobro por hora Ah Chau Amigo Un abrazo Abogado Que te vaya bien Gracias por llamar Chau Chau Ya ¿Viste? Cuática la cosa Aló Buenas tardes Aló Le corté justo a esta persona Aló Buenas tardes Ahí sí Hola 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 ¿Cómo están? Bien ¿Y tú? ¿Cómo estáis? Bien Qué buen ánimo Buenísimo ánimo ¿Tenís playa privada Que tenís tan buen ánimo? No No voy a hacer un poco de ejercicio ¿Es? Voy a entrenar un poco de ejercicio ¿Y a quién entrenáis? ¿Así yoga? ¿Algo así? ¿O le ponéis zumba? No 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 tampoco Entreno crossfit Buena Sí Así que todo super Excelente ¿Cómo te llamáis? Estefanía Estefanía Feña me llamo yo Un gusto ¿Cómo estás? Bien Todo bien ¿Qué opinas? Mira Esta opinada Estaba escuchando al amigo Que estaba recién Nuestro abogado Más por respeto Nuestro abogado Que no quiso Hacer uso de sus servicios No, sí Pero no está cobrando por hora No está cobrando No quiere nada Y La cosa Es que una vez Yo Cuando fui a Chiloé Estaba todo así como perfecto Y Tuvimos que pasar a la playa Y caminábamos 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 Y de repente Entré medio como del trekking De los cerros y todo Una casa Y tenía como todo el terreno Ocupado No se podía pasar Imposible de pasar Y tuvimos que gritar Alo, alo, alo Para que Una señora Nos abriera la puerta Ya Y nos cobró Más encima Por pasar ¿Cuánto nos cobró? No, y era Bueno, en Chiloé Nosotros en Cucao Fuimos al Al Muelle de las Almas Que es como un muelle Que hay que caminar Como no sé Como cuántas horas Para llegar Y sacarse una foto preciosa Pero Nos cobró Mil quinientos pesos Por entrar Las duras Pasar Por su casa ¿Por cabeza O el lote? ¿El lote o por cada uno? No, cada uno Perdón Mil quinientos pesos Por pasar Y fue como ya Todos dijimos Como ya No vamos a pasar Y después ya habíamos Caminado tanto Que es como Ya da lo mismo Pero y cuando le pagaron No le dijeron Pero esto no se hace Sí, bueno Ustedes le decían Muelga Pero esto no se hace Bueno, en la respuesta De la señora Es bueno Entonces no pasan Y total la casa es mía Oh, verdad Entonces como que Fue como chuta Y era como cruzar De un portón a otro Ni siquiera así como No sé Me ofrezó un pancito Un pescito Algo Por mil quinientos pesos Así que Bueno Y había otras personas Que venían Así como mucho más atrás Mucho más atletas Que nosotros Que venían en bici Y que saltaron el cerco Claro, ¿no? Pues no pudieron pasar O sea Y más encima Le tuvieron que dejar La bici A la señora ahí Para después seguir caminando Porque no era posible Seguir en bici Después de la casa Y la señora Le cobró Arriendo de la bici No sé Y volve No sé Se le cobró Pero Se pasaron Pero pocha Así pasan Así como estos temas Y los temas De la semana pasada Del gordinflón Ahí gritando Como loco Pucha Pasan en bici ¿Sabes? Estamos llenos de Barça Acá Porque son lugares Que uno no conoce Y camina, camina, camina Y de repente te encontráis con esto Y es como ¿Qué hacemos ahora? Es verdad Si entramos Estamos haciendo algo ilegal Porque es propiedad privada Estáis fomentando una ilegalidad Más encima Claro Y si reclamamos No pasamos Bueno, ya pasé uno más Y pagamos Amiga, que te vaya súper bien Saludos Saludos Éxito Que te vaya bien en el crossfit Que te vaya bien en el crossfit Gracias Chao, chao Ponlele color Gracias Ya, chao nomás Esto viene a cargo de Mon Laferte Se llama Amor Completo Seis de la tarde Veintitrés minutos Estás escuchando El Pongámonos Serios Edición Summer Ya, cabros Puta matraseo Siempre quiero hacer las cosas bien Y no me resultan Ya, nos vamos a la pausa rápidamente Muchos chines Este verano Doggies Cachó que venía brígido el calor Y por eso se sacó Los nuevos Royal Shakes Deliciosos batidos Con snacks dulces Que siempre quisiste ver por tu shake A Doggies Queda como un rey O como una reina Y la vuelta a clase Este premio Amigo Amiga Guarda tu boleta Y pon atención Porque por compras realizadas Desde el primero de enero El veintisiete de febrero Del dos mil diecinueve De algún producto De la nueva colección Back to School De Skechers Participas en el sorteo De una entrada doble Para la noche urbana El primero de marzo En Viña Incluye traslado Ida vuelta Santiago Viña Cocktail De bienvenida Toda la chaya Ingresa a loscuarenta.cl Deja tus datos Y baila con los Skechers Y loscuarenta En Viña Hablando de Viña Les quiero comentar Que este viernes Voy a estar tocando En el carrete de los cabros De Testing Club No les puedo decir Dónde es Ya tú sabes Por qué Pero si quieren la información Y quieren comprar su entradita Lo pueden hacer a través de Arroba Testing Club En Viña Este viernes Nos vemos por allá Guachos y guachas Va a estar bonito Va a estar bonito Ya pausa Volvemos Oye Peña Dentro de un poco quizás La ignorancia del tema Está bien Están hablando De que las playas Tienen que ser Playa pública Pero mi consulta También pasa En qué pasa Que ocurre Con los parques Nacionales Donde se cobran Una entrada A veces como bien excesiva Para acceder A los ríos O lagos De los parques Que se encuentran Entonces ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estáis comiendo Jessy? Finalmente Al sector privado Le están indicando De que Chile es de todo Y las playas son públicas ¿Qué ocurre con el Con la parte Pública Que Está cobrada por esto Por ingresar A estos lugares ¿Qué estás comiendo Jessy? Maní Salado o no Salado ¿Viste? ¿Viste? Yo opino que son Unos chantas Ya Y esta ley Lo único que hace Es mentirle a la gente Ahora recién Se van a empezar A destapar Pero todo el tiempo Nos han vendido La rescada Que las playas son de todo Y los mismos viejos Que dictan las leyes Tienen la Las playas Su nombre Son unos caras rajas Y poco a poco Van a salir a flotar Nos vemos Amigo Te quiero Estaba molesto Buena buena feña ¿Qué pasa oye? Probando suerte de nuevo Vamos a ver si sueno A ver si me reproduzco Con respecto al tema Yo creo que Puta Yo creo que esto pasa más De lo que Está en conocimiento De la gente ¿Cachai? A mí no me sorprendería Que no fuese el único Que tiene la vida privada O algún sector privado Puta Que compren un pedazo de campo Que compren un pedazo del sur Un pedazo de la playa Un pedazo del mar O sea El gobierno viene vendiendo Chile desde hace tiempo Le puso un signo peso Y empezó a venderlo Y ahora ya Bueno Lo que es nuestro Debería ser todo Pero creo que no es nada O sea Tenemos derecho a entrar A ciertos lados Pero incluso Para llegar a la playa Tenés que pagar peaje Tenés que pagar No un peaje Sino que dos Para poder entrar a una región Tenés que pagar Para salir de la región Tenés que pagar Nada nuestro ya Es tan desalentador Este mensaje Hola amigos Bueno Todo depende De los vacíos legales Por ejemplo En Antofagasta Está el club de yates El cual siempre ha sido De uso habitacional La gente compra Sus departamentos Pero Ante la armada Está inscrito como club Por lo tanto El edificio Está en la playa Básicamente La gente vive ahí Pero En estricto rigor No se puede Porque no puedes tener Un lugar habitacional En la playa Básicamente Pero Los vacíos legales Permiten tener un club Entonces De esa forma Está inscrito El club de yates Buena buena guacho Excelente Feña Quiero denunciar A los dueños De un terreno En Tomé Que cobran Por entrar A una de las playas Más lindas de Concepción Ramoncho Llamo Pero y ¿Cómo lo hacemos ahí? Ah Oye ¿Sabes que Es una falacia De otra de las Grandes mentiras Que nos han metido Uno se pone a revisar Cualquiera de los auditores Por favor Revise ahí En Google Ponga Compra o venta De playa En Caburga Está lleno Entonces ¿Cómo Hablan de De playa Que las playas No son privadas Que son De acceso A todo el público Y resulta que Si tú te metías A comprar o a vender Está En todo Chile Están vendiendo terreno Están vendiendo playas Entonces esa Es otra mentira Además Oye Recuerda que La que le dio la concesión A Piñera de la playa Fue Bachelet Así que Hay hartas explicaciones Que nos tienen que dar De los dos lados Pues Lo va a variar Eso Un saludo Y muy buen programa En los show Buena guacho Oye el manso dado A ver Vamos aquí con la Quiero hacer eso Vamos a hacer el ejercicio Venta de playa Ya la voy Es una ridícula Terreno playa Venta en playa Terrenos baratos En venta en la playa Sitios en venta en la playa A ver Venta de playa Venta de playa Vamos a poner Oh Bueno te imaginas A ver Aquí tenemos Playa privada Y playa A ver ya Aquí estamos Económicos Punto CL Terreno de playas Ta 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 Sitio Playa de oportunidad Terrenos en la playa Exidente oportunidad Éxito de venta Terreno Buena ubicación Regado de legislación Posto y playa Construye el dueño Ah ya Perfecto Ya pero eso es como Cerca Menta de playa Ta 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 Sur Oye porque no te mandas Ahí el link Que estabais buscando Tú Yo me voy a demorar Un año y medio Encontrar el link Y aquí se van a ir Como noventa y tres Auditores Bonito cacho que me dejaste Oye Buena feñita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Amigo Quiero denunciar Otra playa privada Vamos Al lado de Chato Pingueral Vamos Es una playa hermosa Estaba con unos condominios Acceso Todo cerrado Así que Nada que ver Sí Jajaja Posta el remorte El remortero Y eso fue todo Lo que vemos Ah la información Que podemos entregar Desde acá Pero una que sí Oye Bueno ya Cursan la primera Multa Por nueva ley De acceso a las playas En la comuna De Cardenal Claro La primera multa La entrada al borde costero Se encontraba bloqueada Por un fondo Que mantenía su portón Con candado Si no cumplen con la ley Van a ser sancionados Afirmó la ministra De bienes nacionales Alejandra Bravo Y la multa Ahí está Excelente La clínica La información Pero al momento Pero al momento Hola Espeña Soledarica A ver si esta vez Escuchas mi mensaje Hoy estoy escuchando Los audios De los otros auditores Y si es verdad Tienen razón Para muchas cosas Se cobran y todo Pero siendo Un poco abogada Del diablo Tiene un costo La mantención De todos esos lugares O sea Si por ejemplo Tú no cobraras Entra No sé A Torres del Paine ¿Qué parque te esperaría? Yo también Lo mismo ¿Con qué plata Mantienes Financias A funcionarios Que trabajan En el parque Que no solo Son los guardadores Sino Hay distintas funciones Distintos roles Y no solo ahí Sino que en un montón De partes Lo mismo Con las concesionarias O sea Tenemos carreteras Espectaculares Que hacen que haya Menos accidentes Que tengamos Nuestros autos bien Pero eso tiene un costo No puede ser todo gratis Quieren todo gratis El chilenio es flojo Borracho Y quiere todo regalado Así tal cual Ya Vamos a ir con una canción Y volvemos al toque Cabrón Pongámonos serios 6 de la tarde con 46 Minuto 6 con 46 Hoy encontré Bueno Les voy a contar ahora Pongámonos serios Ya Oye El amigo que mandó El whatsapp Me mandó el link Con los avisos Que él planteaba En Si no ponía Google Y aparecían Los avisos Que efectivamente Acá tengo uno Por ejemplo Vendo terreno Con playa privada En la Gocaburga Y 147 A ver Vamos viendo ¿Cuánto vale? 600 palitos Cáchate Y efectivamente Tienen la playa privada Os la cago el terreno Ubicación Sector Renagüe La Gocaburga Terreno que va Entre la orilla Del camino Y hacia la playa Además del sector Arriba del camino Plano con vegetación nativa Agua vertiente inscrita Agua de vertiente inscrita Acceso todo el año 600 palos La agente La María Teresa Y la raza La experiencia Y conocimiento De María Teresa Por más de 26 años En el negocio De las propiedades En la zona lacustre Da un amplio bagaje Para asesorar Y brindar Las mejores alternativas A sus clientes Esto acompañado De su sello personal Que con distinción Amabilidad Se la juega En todo el proceso De compra Comprometo de una casa Con la calidez Y dedicación Para buscar El acuerdo De las necesidades Especiales Que cada uno tenga ¿Alguien quiere Contener 600 palos Para comprar una casa? Si quiere 9443 4735 El teléfono Oye María Teresa Me debí Un pasar por la radio Te aviso Vamos viendo otro Arriendo de casa Condominio Hay huinco A pasos de Bucón Playa, Muelle, Piscina Listo 4.900.000 Bucón Arriendo de departamento En Costa Norte Península de Bucón A ver ¿Qué más? Piscina A playa Carriendo casa Bucón Con acceso a la playa 4.000.000 Vendo casa Mueblada Playa, Muelle 14.000 UF Y esta tiene Un muelle Para ella sola En la playa O sea La cago A ver ¿Qué más tenemos por acá? Se ven de casa Amoblada Condominio Playa privada Acceso Y enanos Que hacen el aseo 4 Y uno de los enanos Es Para trabajos sexuales Se ven allá Ahí está 14.900 UF Cállate Efectivamente Existen Google Avisos de playas privadas Tal cual Lo dijo el amigo Cáchate Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Me encanta Cuando esté Por este programa Porque todo el mundo Aporta Aló Buenas tardes Ah ya le corté Es que se aburrió La persona Estoy seguro Era tanto Ya a ver ¿Qué tenemos por acá? Vamos viendo Con los saludos Buenas Buenas Feñitas Tukutú Oye Si hubo un hueón Hasta que compró La luna Y no van a comprar Las playas Estos malditos gusanos Oh verdad Un lujo compró La luna Y es chileno Y no permite el acceso Tukutú Acá en Iquique Tenemos dos casos Emblemáticos De playas Que estaban cerradas Como privadas Vamos con la denuncia Una es una piscina natural De un hotel Donde incluso Llegaron a construirle rejas Pero la gente Quiqueña como es chora Llegaron y lo echaron abajo Y el otro Es también Una especie de club náutico Donde al final El gobierno Tuvo que hacerle Un acceso público Porque ellos No dejaban pasar a la gente Oh Oye Y la piscina natural Tiene ya Todavía no No le pusieron No le volvieron a poner la reja O sea la gente Ya pasa y se mete Buena Interesante amigo de Quique Por favor Amplía la información Nagersi Se escucha Pésimo Amiga Te voy a poner Mándalo de nuevo De Nuevo Con hartas O Ya que más tenemos Ya Oye ¿Qué? Pásale el dato Evo Morales Le sale más barato Comprar la playa Que negociar con Chile Oh la dura Don Evo Si quieren tener mar Tienen que comprarse Una casa en Caburga Seiscientos palos Seiscientos palos Don Evo Ja ja Que buena Que buena Tucutú Buena Tucutú Que pasa Feñita Aquí probando suerte Igual A ver si sale al aire El audio Vamos Vamos No concuerdo con la amiga Que se hizo Que se hizo llamar Abogada del Diablo Por qué ¿Por qué tendríamos Que seguir Haciendo los cargos De De todo lo que son Mantenciones De lugares públicos Carreteras Y todo el asunto Ya no será mucho Con todos los impuestos Que se pagan Por vivir ya aquí Yo creo que Deberíamos partir Por bajar el sueldo A los Parlamentarios Y pagarle el sueldo A esas personas Que trabajan Ahí en las torres Del Paine Como dice La amiga Oye Muy tonto Lo que estoy diciendo Para nada Para nada Tucutú Oye Bueno De hecho Aquí ya entramos A la discusión Que tiene que ver Con otras cosas Tiene que ver Con que El país Por ejemplo Tiene recursos naturales Y tiene dinero Para poder Autosustentar Sí El tema es que Esa plata Como está Finalmente Se desvían Esas platas Para otras cosas Y Se vive a costa Del empresariado En Chile Hay que hacer Todo ese tipo de cosas Pueden hacer las concesiones Venden las carreteras Uno tiene que pagar Por andar en carretera Privatizar Le tienen que pagar Uno cobra la entrada Para pagar los parques Porque hay que pagarle A la gente Que mantiene Aló Porque hay que pagar A la gente Que mantiene los parques Que se yo Cuando esa plata Debería evidentemente Venir del Estado Pero como el Estado No tiene plata Porque la plata Se la chupetean Unos pocos O no Hola Feña ¿Cómo estáis? Oye Ahí te dejo el teléfono De bienes nacionales Donde se pueden denunciar Todas las playas Que estén siendo restringidas Para nosotros Para nosotros Como todos los chilenos Y yo creo que Mientras más denuncias Hagamos Esto va a salir Más rápido A la luz pública Y van a empezar A cursar las multas Porque hay mucha gente Que efectivamente Como dices tú Se está medicando Excesivamente O está jalando Cosas raras Y no entiende Que son bienes nacionales Eso Un abrazo Oye Un abrazo Para ti Muchas gracias Ya El teléfono Que nos manda la amiga Es el 800-104-559 O sea 800-104-559 ¿Hay alguna plataforma Para denunciar La existencia De una playa privada? El Ministerio De Bienes Nacionales www.bienes.cr Tiene habilitado Un número telefónico Para denunciar La existencia De playas privadas Como también La gente que está Privatizando ríos Y lagos El número es El 800-104-559 Está a disposición De todos los veraneantes Del país Ahí está cabros Váyanle 800-104-559 Amiga Que gran aporte Ve Entre todos Podemos hacer un programa No necesitamos a nadie más Cancelemos Lo de marzo Cancelemos Cancelemos Buena Buena Vamos Si un hueón Es dueño De la luna ¿Por qué un hueón No puede ser dueño De la playa? Ah Ah Sácate uno Y el hueón Mejor Se basó Ya seña Ahora sí Eso Voy a subir el vídeo Vamos Por favor No mira Mi experiencia Con los parques Nacionales Donde cobran Para el ingreso Igual sé que está bien Cobran 4 o 6 lucas Por ejemplo Donde está el El volcán Yaima El La siete tazas Pero los precios También ¿Sabéis por qué? Porque uno de repente Llega comida Y hay gente que hace Que retira la basura Hay un guardaparque Así que está bien Por lo que comentaba Una niña que cobraban Por los Por los accesos A los parques nacionales La piscina con rejas Era del hotel Gavina Y los chicos Bueno sacaron las rejas Lo del club láutico Es la misma Pero acá Somos choros Pues me dicen por acá Bueno Maquita Díguay Maquita Fuiste a protestar Te apuesto que no Te quedaste en la casa La piscina Hola Hola En Antofagasta Acá en Antofagasta Ocurre una cosa Que antes había Una playa Privada Que tú pagabas Y que era como un club Que se llama El playa club Y ahora está El hotel El terrado Que abajo Está lo que era La playa Del playa club Y también está El club de yate Que tiene Playa adentro Privada Y está El auto club Que también Que tiene una playa Privada Y eso Están llegando Las denuncias DJ Maxi Se compró Una casa En el de Caburga Y tiene la playa Privada Y no le deja El acceso a nadie Linchema DJ Maxi Oye El preu Pedro De Valdivia Puedes alcanzar El máximo Con el líder En PSU Madrícula hasta El 2 de marzo Y aprovecha Últimos días Precio contado Accediendo a programas Desde 36 lucas Mensuales Pagando hasta En 10 cuotas Precio contado A ver condiciones En sede Admisión 2019 Y si tu jefe No te sube la plata Bueno aumenta tu sueldo Cambiándote a AFP Modelo Porque pagas menos comisión Lo aumentas hasta En 170 lucas Anuales Infórmate en AFP Modelo Punto CL Ya Hay tres personas Que me están rodeando En este momento Acá en el estudio Algo pasó Algo pasó Viste Yo sabía Yo sabía Nos vamos a la pausa comercial Y volvemos con más Acá en el Pongámosla 7 de la tarde Con 3 minutos Estamos de vuelta Aquí en el Pongámosla Edición Summer 40 Ya Sácame al aire Feña me dicen por acá Vamos entonces Buenas Feña ¿Qué pasa oye? Oye bro El llamado es Bueno si todos quieren Acceso a las playas Igual Tener un mínimo De cultura Y dejar todo limpio Ordenado como estaba Ojalá recoger La basura que hay en la playa Porque muchas veces Pasa que la gente Exige, exige Pero no tiene ningún cuidado Ni con flora Ni con fauna Ni con nada Así que Me parece súper bien Que todos tengan playa Pero también Nosotros tenemos Que tener respeto Por esto Para eso quería Que te sacara el aire Para eso Abrazo amigo Muchas gracias Vamos con la Melina Tengo una consulta ¿Qué pasa si yo tengo Un terreno En el lago Tengo un terreno Con acceso a playa Etcétera Y tengo que dejar pasar A toda la gente Que quiera pasar Por mi terreno ¿Y qué pasa Con mi integridad? Si la gente Me quiere robar No sé O si hay alguien Que tenga malas intenciones ¿Qué pasa con eso? La denuncia La más correspondiente Pues yo creo Como se hace En todas partes No sé No me preguntan a mí Yo con cué He salido de cuarto medio Solamente estoy poniendo aquí Una discusión Sobre la mesa Lo que me indica El sentido común Es que Si yo tuviera En este caso Una playa con derecho A O sea Una casa con derecho Exclusivo para la playa Cosa que no va a pasar Pero en el caso que sí Y veo gente Que quiere entrar Porque es la única pasada Está Claro Si está coincidentemente Por la parte Donde yo tengo la casa Y en el jardín Donde yo guardo Mis autos Y mis motos De agua Y si la pasada Para la playa Está justamente por ahí Claro Ahí yo tendría que Dejar pasar No más Obvio Y si alguien más alta Bueno Tendré que denunciar Después Y ahí pondré Medidas Recursos Qué sé yo Opino O no Oye Feña ¿Qué va? Quédate con el programa Solo Ese claro que sí Es súper fome Claro que sí Cállate otro A ver Ángel Contreras Enchúfate Ángel Bueno La cosa es que al final Todo tiene que estar Quizás que cobren Pero por un beneficio Para nosotros mismos Ya sea Unas visitas Para camping Baños No sé Cosas que te van a hacer O que te van a ayudar Del viaje Y hacer un viaje Un poquito más placentero Porque hay mucha gente Que sale con niños Y todo Y puta estar caminando Como todos han dicho Horas y horas Y no tener Nada Así Disponible Como para Para hacer un poco Más ameno el viaje Puta igual Es penca Obviamente No estoy justificando A hueones que Llegan Le ponen cerco Y no te dejan pasarlo Así que Eso Ese es el tema Eso Ese es el tema Si hay un lugar Que tiene una casa Y la casa Tiene la demarcación Hecha Por ejemplo Y diez metros más allá Está el acceso a la playa Claro Quieres pasar por Entre medio de la casa Es guayar a la persona Que está en la casa Evidentemente Pero si no hay otra pasada Y la pasada Está justo por ahí Mala compra Amigo Me fui en la dura Mala compra Díganle a esa mujer Que preguntó Que qué pasaba Con su propiedad Que la municipalidad Permite Un acceso público Lo que te refiere A tu playa Es que si llegan Por el lado Tú no te los puedes echar Pero no significa Que van a pasar Por tu casa Por favor Que investiguen Un poquito No Van a entrar Por tu casa Se van a comer la comida Van a ocupar el baño Todos los que pasan Van a dormir Se van a duchar Van a dejar con pelos La tina Y después se van a ir La gente Lo que me indica Es un día como Oye infinita Yo creo que el acceso A las playas Es claro Debería ser gratis Para todo Y libre Pero Pasa Lo mismo que es una fiesta Tecno Si le hacemos Entrar gratis A todos Como ya la cagada Entre las fiestas Lo vamos a curarlo Mientras la gente No tenga cultura Lamentablemente Siempre va a existir Gente que va a cobrar Por entrar a una playa Para cuidar esa playita Igual No pensemos tanto En los negocios Hay gente igual Que la cuida Igual hay buenas Que se aprovechan Pero En todo En todo En todo Hay un poquitito Cuidado Igual Oh yo no lo sé Una persona que diga Que tiene una playa privada Yo creo que Lo hace exclusivamente Para que no se meta la gente Y para pensar Que la playa Es de propiedad De esa persona Eso creo yo A ver el Manu ¿Con qué Va a salir Esta persona Ahora? Peña Esa mujer Que yo paso por ahí Con la parrilla Le invito A comer parrilla Y mondongo ¿Les dije o no les dije? Manu Vamos a conversar Forlife Forlife Pongámonos serios Estos son los Lirisistas En la casa Estilo Libre Son en esta hora De la tarde Aquí en el Pongámonos Grandes Lirisistas En la casa Estilo Libre Son el Reunión de MCs Abrazo para los muchachines Ya cabrón Vámonos al 5 6 9 5 8 7 9 2 8 6 5 O al 2 2 3 8 1 20 50 Que es el teléfono ¿Les parece o no? El Manu me dice Cuando saliera de mi país Te invito para que veas Lo que es tener playas Mira el weón Solo porque tenéis Las playas con arena blanca Igual que nosotros Un Pucón Puta la arena fea De Pucón Por Dios Digo yo La arena no más Aló Buenas tardes Aló Y ahora sí Aló Aló Ok Continuamos En este programa Entonces Llama de nuevo Amigo O amiga Por la flauta Oh Que antiguo Por la flauta Hola Feña Hola No hay nada que ver Lo que dijo la señora De De eso de pasar Por el camino De su terreno De su propiedad Y que le fuera a pasar algo Porque todos estamos expuestos A que en la calle O en el pasaje Donde uno vive Pase algún tipo Con malas intenciones Así que estaría En la misma condición Que todo el mundo Y tal como dices tú Hacer la denuncia Y la Las vías correspondientes Así que Nada que ver La doña del terreno ¿Qué opinabas? Claro Y también pensaba que Pero las denuncias Claro Uno pone una denuncia Correspondiente Que es como lo que pasa Cualquier delito Buenas Feña ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Oye acá de Valdivia Puta Mira mi viejo A puro Ñeque Trabajó un campito ¿Cachai? Y por ahí Pasaba un río Buen Toda la vida La gente Se pasó a bañar ¿Cachai? Y mi viejo De chico Siempre nos dijo Buen Las playas Son todas públicas Aquí cuando alguien Quiera pasar No se les puede Prohibir la pasada Y nunca ni un drama Arroz Ni nada Si finalmente La mayoría de la gente Cuando anda en eso Lo único que quiere Es refrescarse Entonces Súper egoísta Poder restringirle El paso a la gente Por lo menos A mí Mi viejo Siempre me enseñó Que no se le podía Prohibir el acceso A nadie Un abrazo Compadre Tu cu tu Abrazo Julius Mira que simpatía Este cabro Julio Te quiero Aclaro Yo no tengo propiedades En la playa Ni en el lago Porque no me alcanza Como un mortal Chilena Solo preguntaba Porque igual Es molesto Que a lo mejor No se Agarra Te estén pidiendo La pasada Para la playa Y como dijo un chico Te la dejé en toda sucia Pues si al patio Tu casa No se Pues mi opinión No más Está bien Meli No te preocupes Cariño Es para ti Que mal El comentario Del amigo Que dice Que hay que cobrar Para que entre gente Con cultura Yo creo que El dinero Y la cultura No van de la mano Saludos Feñita Que la vio bien Un abrazo Saludos papi Saludos Aló Buenas Otra persona Que pesada Aló Buenas tardes Estoy perdiendo la paciencia No me hicieron bien las vacaciones Me faltaron Me faltaron Aló Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién? Con Sergio de Rancagua Feñita Buenas Sergio Bájate la radio Oye Bájate la radio Oye Al tiro Al tiro Hasta abajo De la ansiedad Feñita Yo viro dos Tres cosas Vamos La ley debería especificar Cuántos metros De la playa Y para arriba Pueden vender Y hacerse cargo De lo que compran O sea Que la playa Tenga un cierto espacio Libre para la gente Y si el compadre Compra el terreno Que hagan una reja Ah ya Que esté demarcado Que esté demarcado Por ley Así la gente No diría nada Porque la gente Libre Se usa la playa Y el otro Que hay una denuncia Por Panilonco Una playa Cerca de Chileú Que también Está cerrada Y había En ocho kilómetros De distancia Del portón Hacia la playa Y la gente De mirar con la Cosa al hombro Caleta Caleta Eso es Este reportaje Se salió en la televisión Lo vi Ah eso salió Hace una semana Exactamente Y pasó algo O no Una cámara Y pusieron Una cosa Una escalera Para que la gente Pasara Por arriba Del portón Eso fue la medida Que tomaron Los baños La dura La dura Lo que pasa acá Yo creo Que la gente Cree que Porque compra Un terreno También compra Un camino Y todas esas cosas Se hace dueño De algo Que no No somos Podría poner Debería especificar Como te dije Un espacio Para toda la gente Un sacabón Uy te imaginas Uno pone ahí El dueño de la casa Pone una pala afuera Y un cartel Que si quiere pasar a la playa Haga un túnel Uy te cagas Dos palas Una específica Y decir Ya De este espacio Para adelante Corresponde a la playa Y nadie se puede hacer dueño De nada Se comprende Escritiendo A esta Corredora La propiedad Que anunciaste Le iría llamando Y preguntarle Por qué Ella está teniendo Un terreno Con playa privada Cosa que no se Corresponde Porque es su trabajo Pumigo No Sin playa Que diga Un terreno Quizás no está Quizás no está De acuerdo ella Con lo que está vendiendo Pero si Es como que tengáis De abogado Un narco Quizás no es lo que te No estamos Claro eso Estamos claro Pero yo no puedo Poner en cartel Y vender algo Que no corresponde O sea Sería Publicidad engañoso ¿No? Algo así Correcto Amigo Te mando un gran abrazo Que te ve bonito Vale Chao chao Peña Aquí en la Serena La Huerta Región Es cosa de venir A ver todas las playas Privadas que hay Totoralillos Las Tacas Puerto Velero Morrillos Todo Donde tienes que pagar Para ingresar A las playas Así que Mucho es un tema Que por lo menos Acá en la región Siempre ha estado En discusión Pero Los accesos a la playa Siempre Siempre están cerrados Siempre es complicado En ese tipo de playas Te voy a poner a reclamar Pero al final Por no perder el tiempo Yo creo que todos Corrimos en En pagarnos Ahí chao Y no hacernos más problemas Pero hay un montón De playas privadas A lo largo de Chile Y Yo creo que la idea Es buena Empezar a denunciarnos A todos A todos los que incurren En esto Porque Se supone que Todos los accesos Tienen que estar libres Para Para el tránsito Para que nosotros Podamos acceder A ese beneficio Que tenemos Por el hecho De ser chileno Entonces eso Saludos Peña Saludos papi Un abrazo Ya vámonos con el último Yo tengo una duda ¿Qué día es hoy? Nada que ver Esta ley Aplica solo para Lagos Y playas Por ejemplo Cascada Y cosas así ¿No? Porque existe el caso De que en Potrero Grande En Curicó Está la cascada De las buitreras Y De repente Un día para otro Se pusieron unos tipos Medio hippie A cobrar entradas Y antes no cobraban ¿Cómo es eso? Oh Es que al parecer Esa cascada se cerró Y los tipos tiran agua Desde arriba con balde Para que siga funcionando Por eso cobren No, no sé No sé La verdad Pongámonos serios ¿Cómo va a ser eso? Obvio que no Siete de la tarde Con veintiuno La billonce En la billonce ¿Habrá alguna niña Que se llame billonce Ya a estas alturas? ¿O Madeleine McCain? Oye que se enojaron Una vez que hice esa pregunta De que Si era ya Pertinente Si es que alguna Striper o alguien Se quiera llamar Madeleine McCain Como nombre artístico Más lo que se enojaron conmigo Una vez también pregunté Si para Halloween Ella estaría Es época de ponerse El disfraz de Madeleine McCain Y también Me hicieron bolsa Y resulta que Un loco también salió Vestido así Bueno en fin Oye Haciendo un paréntesis En el Pongámonos Serios Del día de hoy Les quiero comentar Muchachines Que Hay una campaña Para buscar a los agresores De Carolina Torres Carolina Torres Es la niña que andaba Con su polola Caminando de la mano Y se acercaron Dos personas Con serios problemas mentales Y Le pegaron Le pegaron con un palo Llegó a la Posta central Grave Ha ido evolucionando Favorablemente Con el paso de los días Y Se directó la orden De arresto Para Estas joyitas Miguel Ángel Corté a la ansibia Y Reinaldo Corté a la ansibia Presuntos responsables Del ataque del pasado Trece de febrero A Carolina Torres Úrbina De veinticuatro años Que recibió una golpicia Que la dejó en estado crítico Y la mantiene internada A la exposta central La vocera del móvil Daniela Andrade Dijo que lanzamos esta campaña Por redes sociales Para que las personas Al menos atrevan a reportar A nosotros Alguna pista o novedad Que pueda dar con el paradero De los agresores de Carolina Cualquier antecedente Que recibamos Lo mantendremos En absoluta reserva Y solo lo entregaremos A los órganos competentes Pero manteniendo en reserva La identidad de los testigos Si saben algo Porque Son buenos para pegar a la gente Pero después Cuando tienen que enfrentar La justicia se arrancan Si saben algo Pueden escribir al correo Movil Arroba gmail Punto com ¿Cómo se escribe el móvil? Se escribe M-O V O V Corta I Latina L-H M-O V Corta I-L-H Móvil Arroba gmail Punto com O puede comunicarse A través de las redes sociales En Twitter Facebook O Instagram Del móvil Ahí está Una campaña para dar Con el paradero De Miguel Ángel Y Reinaldo Cortés Arancillas Mira En la que estamos En la que estamos Excelente Ahí estamos Si usted sabe Mande la información Mande la nomás Ya muchos chines Volvamos a lo que estábamos Estábamos pelando a la gente Que cree que la playa es de ellos Muy bien Vamos al WhatsApp M-569-587-92865 Ya Da uno nomás Por favor Mande los audios No tan largos Hay un audio De un minuto y medio Vamos a la cosa De 40 Por ahí Igual una lata Que le piden la pasada Cada rato Chut Hachate la voz Pero No deben existir Las playas Si tú compras Un terreno Tienes que Comprarlo ya Con el paso habilitado Para que la gente Puede entrar libre Al río Playa O donde sea Que son bienes públicos En Pingueral Hay un acceso Que es privado Y es la única forma De entrar a esa playa Si te ven como Entre comillas Calicuico Te dejan pasar O si vayan Un buen auto Si no Te fuiste de vuelta Eso no puede ser Y eso no puede ser Y es una playa hermosa Solo para algunos Saludos Tucutú Resentida Así le dicen a uno La costumbre Buena, buena El acceso El acceso De tu casa A la playa No tiene que ser libre Porque hay límites Así que Que no vengan Con las cosas Que van a pasar Por su casa Y van a ir Al patio De su playa Y un canopy Por arriba De la casa Del árbol De la vereda Del frente Tucutú Buena cabros Oye Respecto al tema Que están hablando Igual tienes Razón En el hecho De que no le pueden Negar con el acceso A las playas A la gente Pero igual La paja Que sean tan cochinos Y dejenla cagada Porque por ejemplo Mi papá Tiene un sitio En un lago X Donde tenemos acceso A la playa Y que por supuesto Nosotros le permitimos El acceso Y el problema Es que como son Personas ajenas Dejan siempre basura Y todo esparramado Entonces pues Somos nosotros Los que tenemos Que estar limpiando Y igual la aburra Entonces igual Como que Dan las ganas De cerrarla Mira Interesante El punto de vista Pero no Porque ustedes No son las personas Que tienen que hacer el aseo Es la gente Que no tiene que ensuciar Ahora claro Como eso Es difícil que pase Porque hay mucha gente Que no está acostumbrada A dejar las playas limpias De hecho las playas públicas Las playas que están así Con acceso Para toda la gente Siempre queda la caga Porque quedan cochinas Cochinas Eh ¿Qué estaba diciendo? Eso Debería limpiar la gente Porque no son las personas Ahora si lamentablemente Tu casa queda justo En Arribita de una playa Tenés que hacerte cargo No Opino Que es fome Sí Lo es Pero No queda de otra Cabros Desde el reino del bajón Llegaron los royal shakes De doggies Para calor Unos batidos Con snacks dulces Realmente exquisitos Vayan a doggies Cabros y pidan el suyo Nos vamos a la pausa Volvemos con más Les recuerdo El teléfono Dos dos tres Ocho uno Veinte cincuenta Pongámonos serios Últimos veinticinco minutitos De programa Acá en el Pongámonos En el Pongámonos serios Hoy estamos hablando Con respecto a las Playas Que creen que Algunos que creen Que son privadas Mira tú Bueno Ahondando en la noticia De la primera multa Que se Cursó por este mismo Asuntito Es a unos dueños De un fondo En Pichilemu La familia Jaramillo Está a la espera De la multa Que va a determinar El juzgado de policía Local de Pichilemu La cual puede llegar A los diez millones De pesos Los dueños De un fondo En Pichilemu Son los primeros En ser multados Esto luego De un reportaje De Chilevisión Diera la cuenta De que la familia Jaramillo Estaba bloqueando El paseo A la playa Mónaco En la región De Higgins Por lo que se informó De la situación Al gobierno Y a carabineros Es que pescadores De la zona Acusaron una serie De dificultades Para poder acceder Al balneario El cual extraen Una serie De recursos marinos Lo que les permiten Alimentar a sus familias Frente al pedido De los lugareños Renato Jaramillo Uno de los dueños Del predio Aseguró que la ley Que obliga El libre acceso A las playas No está vigente Es más Cuando el core Bernardo Conejo Le explicó La resolución De bienes nacionales En la materia Que no había sido Modificada Se limitó a señalar Que me importa Un coco ¿Cuál? El derecho El izquierdo Esto no impidió Que la ministra De bienes nacionales Alejandra Bravo Llegara con funcionarios De carabineros Para abrir Cerca de cinco portones Que impedían El paso A vehículos Hacia la playa Mónaco Fue la mejor noticia Hace 40 años Que esperábamos Esto nosotros Ahora podremos trabajar Y dormir tranquilos Pescar, bucear, sustentar A la familia Indicó un pescador En tanto la familia Jaramillo Está a la espera De la multa De diez milloncitos Diez milloncitos Ahí está Ahí está Bueno y otra noticia Que también se viralizó Son unos jóvenes En una moto acuática Que expulsaron A la familia De un lago En la pelín Sula de Pucón Donde los jóvenes Reclamaron Que habían pasado Muy cerca De sus boyas Tienen boyas también Escuchamos a los niños Va a ser por afuera Si tampoco Tienen que empezar Tocer Va a ser por afuera El lago es libre El lago es de todo ¿Quién se metió ahí? Barça 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 Ya Vámonos con sus Audios Nuestro número de Whatsapp Pongámosle música de Whatsapp Para, para, para Para, 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 para 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 En Pucón no hay arena En Pucón no hay arena En Pucón no hay arena Hay ripio Es fea la arena de Pucón ¿Viste? O el ripio Como dice acá el amigo Hola Feñita Buenas tardes Te quería pedir un temita No sé si lo tengas Es uno de movimiento Original con Luanco Se llama Nuestro Caminar Por favor Vamos a un buen tema Vamos a buscarlo papi Un gran abrazo para ti Señora Me da la pasada A la playa Ya que más Buenas, buenas Feña Buenas Wacho La pura cagada con el tema Busco papi Oye, sí Así soy Pero imagínate No somos capaces Ni de ponernos de acuerdo En el programa Y querís que seamos capaces De ponernos de acuerdo En el país No Van a seguir metiendo El tinte en el ojo Arranquemos No nos queda otra Abrimos una caja de Pandora Aquí en el programa Está todo el mundo enganchado Y Feña Alguien que le aclara La niña esa De la propiedad en la playa No tiene propiedad Que son de cierta cantidad De metros nomás Que son de acceso público De ahí para adelante De ahí para adelante Pueden perfectamente cerrar Si es que tienen una propiedad ahí Correcto No tiene en todo caso Estaba preguntando De manera hipotética Se mide cierta cantidad De metros Desde la rompiente En vanes abajo En vanes altas No sé bien Es como ver el tema Pero es de cierta cantidad De metros Solamente que tiene que ser De acceso público No necesariamente Tiene que tener Toda su casa expuesta Ahí A que pase cualquiera Correcto Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué demás tenemos por acá? Hola Feñita Tukutu Amigo Yo rentaba una casa En Coquimbo Y salía a trotar Todos los días en la mañana Salía a trotar Por la playa Pero cuando me tenía Que dirigir hacia el sur Tenía que saltar Una por una Todas las rejas De las playas Que arribaba Hasta el club de yate Y me miraba Con un caracho Pero igual yo pasaba Trotando por los patios De las casas nomás Porque las playas No pueden ser privadas Amigo Oh buena Apotopelao ¿Te imagináis? Pasara de permiso Y Apotope Igual te pueden llamar A los Pacos Porque es indecente Aló Buenas tardes Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Con André ¿Qué pasa? Andrew ¿Cómo va? ¿Dónde? Gani Quique ¿Qué nos cuenta amigo mío? ¿Tiene playa privada? Habían dos Ya ¿Tuyas? Dos Aquí en la ciudad No, no, no Ah, ya Mira, una Como dijo un compadre Un anaudio Del Hotel Galina Que los muy barzas Pusieron rejas Con el tiempo Las rejas se fueron oxidando Y la gente las pudo sacar Y nunca más Las pudieron volver a poner Son tan extraños Ya Buena Y la otra Es el club de yate Que esa fue una pelea eterna Pero eterna ¿Por qué? Porque no había casos No querían dejar de entrar No querían dejar de entrar Para entrar ahí Tenía que darte la media vuelta Y era muy peligroso Entonces No hubo casos Y se metió la autoridad El alcalde Todo el cuento Y no había casos Hasta que ya Hasta que ya Hubieron que habilitar Una reja Con este tema De la ley Y hasta Último segundo No quisieron Abrir el candado Hasta que ya Se dieron por vencidos Y ahora Todos podemos Entrar libremente A esta playa Yo creo que Es una batalla Ganada A este tema De las playas privadas Oye Y la gente Los mira feo todavía Cuando entran ¿No? No Ya no Ya Pero igual Igual marca la diferencia Porque por ejemplo En el sector del club De náutico Para ellos Pusieron rejitas Pusieron digamos Un sector de arena Bien bonito Por ahí Y el resto El perraje Ahí no va Ya no importa Por lo menos Pilo Podemos Digamos Bañarnos tranquilo Porque esta playa Más que para nosotros Los adultos Es como para los niños Pensáis Como que no tiene ola Es pura arena Blanca ¿Me entendí? Y lo Y lo otro Que quería decir Que era el tema ¿Qué pasa con las playas Los marinos? Hay muchas playas Los marinos En la armada Tiene muchas playas Y nadie puede entrar ahí ¿Qué pasa ahí? Oh No lo sé Es que yo creo que No se pueden entrar A los recintos militares En ningún lado Sí pero Puta hueá Se cogen las mejores playas Sí Sí Bueno Sí bueno La dura No cacho ¿Qué onda ahí? Yo imagino que ese es el argumento Porque es un recinto militar Un recinto para hacer ejercicio Y qué sé yo No sé Bueno 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 en fin Oye muchas gracias por tu llamada Que te vaya súper bien Vale Éxito Chau chau Aló Buenas tardes Bien y tú Bájate la radio ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo pienso también Que los marinos Tienen muchas playas Ya Aló Oye yo pienso también Que los marinos Tienen muchas playas Eso fue todo El aporte del amigo Y cortó Mira Ya En fin Vamos con Audio guachos Que estinca O nos vamos con una cancioncita Vámonos Una cancioncita Entretenida Y voy tirando Prometido Pero prometido 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 Las Todos sus Audios Alma 569 58 79 28 65 Vamos con el Tuntunami Buenas finitas Tucutú ¿Qué tal? Puta que me cagué la risa Cuando me dejé la micro De tu Beyoncé Y la Madeleine Podríamos tener una stripera Striper perdón Que se llamara ¿Y cómo sabes Doña Madeleine Beyoncé? Madeleine Beyoncé ¿Viste? Le mande Tucutú Un abrazo Que te vaya bien Oye Me llegó una información Cabros Lo que le pasa A los agentes De la inmobiliaria Cuando venden Casas con playa Y no están de acuerdo Con eso Es lo mismo Que le pasa al Feña Cuando promocionan La AFP Es supegado Pero no significa Que no esté de acuerdo Feña te amo Tucutú Buena Tucutú Abrazo guacho Ya oye Estamos terminando El programita Sí pero vamos Con los últimos Que nos queda poquito Nos queda poquito Vamos nomás Saludos papi Ingresen a las playas Por Japón O un hombre bala Como el que es el Como el del circo Que se le fue de largo El amigo Ahí que caiga directo Al agua La familia Toma nona Los bolsos Escuchando al compañero Que estaba conversando En Tutoralillo Siempre se ha tenido Que pagar Estacionamiento Y yo no sé Ese terreno Es privado Y es arena Pero igual la gente Tiene que pagar Para poder estacionarse Cáchate Buena Feñita Hacer propiedades privadas Pero claro No te podía apoderar De la playa Porque Un bien De uso público Así que Nada Para dar la raja No más Por los guenes Que se apoderan O que se apropian De las playas Que son públicas A denunciarnos A chiquillos Eso Saludos Ya vayan a Bienes.cl En la página De Bienes Nacionales Para que vayan a denunciar A todos los barzúos Bueno Ok Discreo Voy un poco Mira yo soy De la región De Magañán Y soy cerca De las Torres del Paine Y yo creo que Del 100% De las arcas Que ingresan Al parque nacional Yo creo que Más del 80% Se va al norte Y ni siquiera Si el 20% Que queda Será para Mantener los sueldos Ni siquiera Es para mantener El parque Porque el camino A la Torre del Paine Es En el invierno Es horrible el camino Mira Le echaron a balazo O en el frigio Tú decías que ir a la playa Nomás Hola Hola Finita Oye Si ¿Qué pasa con Las cascadas? Como por ejemplo Las cascadas De lánimas Que cobran Para entrar Y súper caro Encima Los Los pro naturaleza Lo anti Lo anti Alto Alto Y esas cosas O estoy puro Guayando La mascarita Nunca Un besito Saludos Cariños Nunca huevea Siempre aporta Siempre aporta A ver ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Tucutú Buena Tucutú Oye Media compañía La cagaron ¿Qué es lo que hago yo Cuando estoy solo? Puta Pido un delivery Un sándwich Chacarero Con harta mayo ¿Qué está hablando esta persona? Ah Que yo puse un mensaje De 6 de diciembre Chicos Por favor Cuando den datos De playas Que estén privatizadas Y estén Cobrando Por favor Una foto A la boleta Y ojalá Que se vea el RUT Por favor Y así Para poder hacer La denuncia Ya que eso no se puede hacer Es que eso ya sería El colmo Que te pongan una playa Que más encima de la casa No te dejen pasar Y que te den boleta O sea que ahí tiene RUT O sea que el Servicio Impuesto Interno Lo dejó Una buena feñita Quiero mandar un saludo De acá De Dijique Mi nombre es Mauro Y ahora que estés colocando El tema de la Old School Colócate uno de Cypher Hill Por hermano Y los locos Del copo Uno bueno ahí A la vena El Insane in the brain Saludos perritos Oye eso de las playas Privadas Oye Ahí está andando en Belmac Mal loco Mal mal ¿Viste? ¿Viste? Te huelo guacho Te huelo Oye vamos con un Les quiero comentar Bueno una noticia Que sí o sí Que tenemos que tocar Y es la Polémica que ha generado El viaje del presidente Sebastián Piñera A Cúcuta Colombia Sí sí Colombia Para esta entrega Comillas humanitarias Que se está Llevando a cabo Que pretenden llevar a cabo En dos días más En Venezuela Tema que no vamos a conversar ahora Porque no quiero herir Susceptibilidades Con mi opinión Pero cuando sea el tema Cuando sea el día Lo vamos a conversar Y lo vamos a conversar Con Tuti Pero antes Les quiero comentar Que polémica tiene El presidente Piñera Por su viaje El cual hoy Confirmó Pese a todas las A todos los consejos A todas las recomendaciones A todas las palabras A todas las críticas Que recibió la noticia La primera noticia De que iba a viajar Invitación del presidente De Colombia Bueno finalmente Muchas Personas empezaron a admitir Opiniones de que no estaba correcto Tomando en consideración Lo que está pasando Por ejemplo En Cochran Donde el alcalde Un alcalde de Chile Vamos está pidiendo Incluso ayuda extranjera Porque manifiesta Que la ayuda Que se le ha entregado De parte del gobierno Ha sido insuficiente Por otro lado También tenemos La huelga De los 150 brigadistas De CONAF Que también este es un tema Que está muy complicado Tenemos el tema De Bueno la playa privada Que tiene el presidente En fin Un montón de cosas Un montón de situaciones Que están pasando en nuestro país Lo que pasó en el norte La lluvia En fin Y los incendios Que tienen la patada Finalmente en Cochran Con una devastación Ya de por más de 40.000 Hectáreas La cosa es la siguiente Todo el mundo empezó a pensar Y decía Bueno ¿Qué está pasando? Porque el presidente Piñera Tiene que ir para allá Que se yo Después de muchas críticas Y hoy Después de confirmarlo Más suspicacios generaron Bueno Según la bolsa Según datos de la bolsa De valores De Colombia Sí, sí Colombia La empresa del presidente Piñera Bancart International Hasta el 16 de octubre Del año 2015 Era el mayor accionista De la plaza bursátil De Colombia Con un 9,93% Porcentaje Que aumentó En cosas de meses Desde fines del 2014 Pasando de un 3,94 A un casi un 10% Tope permitido Para un accionista Además el presidente Piñera En Colombia Tiene inversiones en áreas Como la energía Isagen En la maderera Tablemac En la construcción Cemex Latam En combustibles En Terpel Y transporte aéreo Avianca En Perú Nuestro presidente Tiene inversiones En la corporación Lindley Creador de la emblemática Inca Cola En Exalmar Segundo accionista mayoritario Con una participación Del 9,1% Acciones en Andino Investment Holding Empresa que participa En concesiones Como el puerto de Palta Tiene en 5 aeropuertos del sur Consorcio encargado De la construcción Del aeropuerto Chinchero del Cusco Wow Entonces Uno podría Hoy día preguntarse Bueno ¿El presidente Va para entregar La ayuda humanitaria A Colombia O va para resguardar Los negocios Que tiene en Colombia Esa es la pregunta Que uno se hace ¿Válida o no es válida? Por supuesto que sí Con los datos Que yo le entregué Bueno Todas las informaciones Están en internet Pero son los datos De la bolsa de valores En Colombia Nuestro pre-esi Tan emprendedor que es Nos vemos mañana A las 9 de la mañana Con el Rayos Oye muchas gracias Por participar Se pasan cadros Participan caleta Que bueno que les amañe El programa Para que puedan dar su opinión Eh Las opiniones que no alcanzo a dar Bueno Cagaron nomás Pero Hagan la más corta Viste que están mandando Audios demasiado largos Entonces Eso me complica la existencia Que les vaya bonito Muchas gracias Por participar chiquillos Oye recuerde Que si quiere denunciar Algún Barça Que tenga ahí Una playa privada Además del Que ya todos conocemos Lo puede hacer a través de Bueno vaya a Bienes.cl Que es la página web Y ahí va a encontrar El número 800 Para que pueda hacer la denuncia Ahí está Nos pillamos mañana 9am con el Rayos No se pierda El programa La ducha Con El Abello Oye Nuestro Felipe Se presenta el domingo En el festival de Viña La vaga de escocer La vaga de escocer Ya guachos Olvídeme